En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis ojos, mis pobres ojos que acaban de despertar, los hiciste para ver, no sólo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz, que nunca me ciegue el mal ni olvide que existes tú. Que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbe el corazón, ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré y mi llanto cesará. Amén. Señor, Señor Jesús, por un día más de vida, porque me regalas tu bendición. Porque no necesito a nadie más, si sé que estás conmigo. Mi Dios, aleja de mi corazón la idolatría, que consiste en convertir a las criaturas en mi Dios. No hay otro Dios fuera de ti, no existe un ser capaz de llenar mi vida de sentido como lo haces tú. Pues nadie me ama tanto como tú me amas. Que mis acciones y comportamientos estén sujetos a tu palabra. Ayúdame a ser comprensivo, humilde, bueno con los demás. Te entrego en este día mi corazón, para que actúes en él, para que lo tomes como posesión tuya. Para que sea morada para tu Espíritu Santo. Para que tu motivo de amor sea multiplicado en la bendición que significa para mí estar a tu lado. Ablanda la dureza de mi corazón para que ame así como tú me amas. Para que sirva a los demás como tú nos sirves. En los momentos duros lléname de sabiduría e inteligencia. Para saber actuar sin dejarme llevar por el desespero y el desánimo. Dame valor para luchar sin temor porque junto a ti lograré vencer los obstáculos. No quiero vivir sin ti. No quiero darle el lugar principal en mi vida a nada distinto a ti. Tú me das la claridad para seguir y llegar a donde tú quieres que llegue. Bendito seas porque sé que estás ahora escuchando la voz de mis súplicas. Gracias por esta oportunidad que me das para amar, perdonar, luchar, vivir junto a las personas que significan mucho para mí. Quiero que muestres en mí tu poder. Que a través de mis palabras pueda expresar tu palabra que sana, libera, vivifica y transforma al ser humano. Señor, auxílame en todo momento, mi Señor y mi Dios. Señor, en este nuevo amanecer me pongo en tu presencia. Quiero vivir en una alianza de amor contigo. En un pacto en el que yo te entrego todo lo que soy para que lo cuides y lo protejas en tu corazón. Te entrego mis labios para que toda palabra que salga de mi boca sea dicha con el amor que tú me das. Te entrego mi mente para que mueva en mis pensamientos la sabiduría que viene de tu espíritu y me haga ver al mundo con tu lógica. Te entrego todo mi ser para que lo llenes de tu espíritu y me regales vida en abundancia y permanente que viene de ti. Gracias por enseñarme tu camino. Te pido que me bendigas, que me tomes en tus manos y me levantes con tu poder. Dame tu fuerza, Señor, dame tu fuerza para vencer en tu nombre. Consuélame y lléname de ti. Gracias por las oportunidades que me das para amar, perdonar y sanar. Gracias, mi Dios, porque me muestras el camino y me das la fuerza para seguirte. Te pido salud física. Pasa tu mano sanadora por todo mi cuerpo. Sáname de toda enfermedad que me limita a servirte. Te pido salud emocional. Porque hay momentos que me siento sin ganas de levantarme, de vivir y de luchar. Dame salud espiritual, lléname de tu Espíritu Santo, para actuar en fraternidad y justicia. Todo lo que soy lo pongo en tus manos en esta alianza que sé yo contigo en esta mañana nueva, en la que me mantienes en la vida por tu infinita misericordia. Gracias por escuchar mis súplicas y por responderme con amor. Refuerza en mi corazón el deseo de servirte para sentirme lleno. Que busque amar como tú me amas y que descubra que ese es el único amor que lleva a la felicidad. Tómame, úngeme, restáurame para vivir en plenitud este día. Amén. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparte de mi pecado, tu vista borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios, rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán ovillos. Alaba al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás por el pecado me aparte de ti. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia angélica, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con gran afecto, y seguro de que Dios está obrando maravillas en tu vida, te saluda Jesús Flores Ortega, seminarista, y por gracia de Dios futuro sacerdote, que tengas un descanso reparador.